ya se ha dado toda la capo estriba la capo estriba No, creo que soy el bebo ¿Dónde es? ¿Dónde subir el bebo? ¡Blen, vamos! ¿Dónde empezamos? ¡Blen! No, no, no! Yo tengo el bebo... Es que el tracer se despliega y se duro. En el tracer se despliega un poco y se despliega. ¿Puedo ir así? ¿Puedo ir a la derecha? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la derecha? ¿Puedo girar more de 40€ pero creo que estoy Heilers! ¡Gracias! 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 Estamos en un video y no sé si habéis visto en este vehículo No habéis visto el vlog con este si es necesario por lo que tenía en este vehículo aquí aquí estamos en la Mágica y hacemos una vuelta con la vida de la X-Max que es el que me preocupa y lo hizo el Mágica y lo hizo el Mágica ¡Gracias! Vamos a ir para la Policía y vamos a ver un buen lugar para ver qué ha hecho y lo hizo y lo hizo y es un vehículo es un vehículo y es un vehículo ¡Gracias! 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 ope... y no es que emis eso se debe de tener un video asi es el que es el viernes y nosotros Esa es la distancia de las estrofias, la distancia de las estrofias, la distancia de las estrofias No me molesta nada la otra parte si me siento que todo el tiempo me siento que no me siento de la otra parte que no sé de qué va a hacer ¿Pu camionamos? ¡Apucía de la maquina! ¡Apucía de la maquina! ¡Apucía de la maquina! no, no, no no, 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 no ¡Vale Galo! No, I'm funded, play the game like it's nothing I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!